¿Qué es el volcán? El año pasado estuvimos en las instalaciones del recinto ferial, ahora nos cambiamos, entonces ya te vas a imaginar tanto trabajo que traemos ahí en puerta. ¿Por qué el cambio? Porque estamos más dentro de la mancha urbana, el año pasado fue un problema eso, de que la gente lo veía que no había acceso, el tema del servicio urbano estaba no a la mano, entonces es por eso que estuvimos viendo las sesiones. Y muchos se preguntan por qué ha sido todo un tema y si me gustaría tratar el punto ahorita Milton, ¿por qué no en el centro histórico? ¿Por qué no regresar la feria al centro histórico? Bueno, en la última edición tuvimos muchos problemas, algunos medios lo saben, tuvimos muchos problemas con el comercio informal, que ustedes saben los que se ponen sábado y domingo, y también con el comercio del primer cuadro y con propio catedral para la instalación de toda la logística o todos los toldos de la feria. Fue muy complicado, es por eso que el año pasado ya derivado también del COVID, bueno, pues se aprovechó para hacer un cambio ya para el recinto ferial y también para evitarnos. Pese a que ni el comercio informal vende birria, ni nosotros vendemos elotes o papas ni salchipulpo, lo que ellos venden, ni vendemos zapatos ni tampoco, nos veían un tipo de competencia en lugar de atracción de turismo y que les pudiera beneficiar a ellos. Entonces, te digo, fue mucho problema ya la última edición que se realizó ahí en Plaza Las Fuentes, y a eso le sumamos, Milton, que ha sido un lugar, sí, de mucha bendición, ha sido un lugar donde sabemos que el centro histórico es un punto de reunión, es un punto donde la gente llega sí o sí, pero también era un lugar donde ya nos quedaba pequeño, ya no podíamos crecer, eran los mismos participantes, eran los mismos virgueros y eran el mismo número de artesanos. Es por eso que también vemos a bien, pues que nos hayamos cambiado el año pasado a donde nos fuimos, pero este año el que hayamos buscado otra opción. Es por eso que para nosotros el centro histórico, pues ya no es opción, no sé si en algún futuro, pero eso nos implicaría hacer un retroceso al mismo número de participantes. Ahorita tenemos la oportunidad de dar, ahora sí que puerta abierta a más participantes, ¿no? A invitar a más participantes, tanto de otros municipios, como bien sabrán o recordarán, hemos estado invitando a cámaras hermanas para que traigan artesanos y puedan hacer sus exposiciones. Entonces, eso es lo que nos permite estar en otras instalaciones. Bueno, tenemos amplio estacionamiento, vamos a hacer uso del teatro abierto, recuperar justamente esa instalación que es tan representativa de nuestra ciudad, no tan solo en lo normal. El teatro abierto también es algo que me gustaría comentar, que la plataforma de la Feria Nacional de la Virre se vuelve una plataforma con responsabilidad social. Los participantes, tanto virreros como artesanos, vamos a apoyar para hacer la reconstrucción de esa parte, ¿no? Hay muchas gradas que están en pésimo estado, entonces se van a reconstruir, se va a pintar, para poder recibir a todos los visitantes en las mejores condiciones. Y pues vamos a usar toda esa parte, como les comentaba, no se van a poder quejar de estacionamiento. El año pasado por ahí tuvimos quejas del cobro excesivo de estacionamiento. Al parecer, era lo que se había comentado, que no se iba a cobrar estacionamiento, al final sí. Y cuando se homologó el costo del costo de la virria, se homologó justamente por esos mismos detalles, ¿no? Porque estuvimos recibiendo constantes quejas de los cobros excesivos de algunos virrieros. Y es por eso que se decidió que cada stand tuviera el mismo costo, ya sea de res, ya sea de chivo, de borrego. Y es por eso que este año también tuvimos a tener en cuenta esos comentarios o esas quejas de la ciudadanía para tener cuidado en esos puntos, ¿no? Porque al final de cuentas, y como lo hemos mencionado, no es quien se haga cargo de llevar a cabo esa acción, ¿no? Del control del estacionamiento, sino quien sufre las consecuencias, pues es la propia plataforma. Y nosotros tratamos de cuidar mucho la plataforma, que es la Feria Nacional de la Vierta. Mira, va a ser del 2 al 4 de septiembre. ¿Qué vamos a tener de novedades? Pues vamos a tener artesanos. Este año quiero comentarles que nos va a visitar nuestra cámara hermana invitada, será Canaco Tonala. Entonces vamos a tener artesanos de Tonala. ¿Cuántos? Pues estamos esperando que todavía nos notifiquen. Pero yo creo que pudieran ser por medio de 10 artesanos, de 10 a 15 artesanos. Entonces vamos a tener una preciosidad de artesanías. Vamos a tener birria ahora este año de Cocula, de Mazamitla, de Jocotepec, de aquí de Tecalitlán, de Ciudad Guzmán y de los municipios de aquí de la región. Y vamos a tener artesanos que traen unas, ahora sí que unas piezas hermosas. No se la pueden perder. Nos vamos a divertir. Le estamos metiendo una logística donde ustedes van a disfrutar. Muchos le preguntan, ¿cómo puede ser posible que haya una institución educativa? Yo nada más quisiera que fueran a ver cómo está ese espacio donde vamos a llevar a cabo esta octava edición y vamos a disfrutar hermoso porque el lugar está precioso, rodeado de árboles y con esta temporal de lluvias, pues está precioso. Pues nada más reiterarle la invitación, no se pueden perder esta octava edición. Créanme que el horno lo preparamos desde hace tiempo, entonces está en su punto. Ya está cocinándose esta octava edición, ya está en el horno, estamos trabajando, estamos muy contentos y los esperamos a partir del viernes 2 de septiembre. Desde las 9 de la mañana los birrieros van a comenzar a atenderlos ya con su plato de birria, sus tortillas recién hechas para que no se les olvide y el sábado estaremos todo el día con un programa cultural artístico, el domingo también y los esperamos.